3, 2, 1 ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Qué bueno verte! Oye, escucha. Tenemos una proposición tipo problema. Saben que yo soy el gerente general especial invitado, así que yo puedo lidiar con problemas. Nosotros estamos buscando los próximos retadores y como estás aquí, también vamos a darte la solución. Tenemos a un montón de tipos en el ring. Ding, ding, suena la campana y comienzan a pelear entre ellos lanzando gente por todas partes. Y se dejó a Nyingang y al final solo hay dos equipos. Nuevamente suena la campana y ellos comienzan a pelear otra vez. Comienzan los fungos, usamos la gente por todas partes y aquí vamos. Debe haber un ganador. Barabin, barabun, hay un retador. O retadores en este caso, ¿lo entiendes? Bueno, yo soy de Georgia, quizás... Mira, déjame explicarte lo mejor. Diez equipos con eliminación por encima de la tercera cuerda en forma de pantalla real. Todos los equipos se eliminan. Llegan dos equipos al final y comienzan otra vez a pelear entre ellos hasta que haya uno solo y el que gana se enfrenta a nosotros a Halloween Ave por los títulos. ¿Qué dices? Y por encima de eso, ¿es Halloween Ave? Me encanta, adoro esta idea. Sí, me encanta el concepto. Así como tantos locos tomó mi papá. Así que eso va a dar la tónica de la próxima semana. Vamos a llamarlo eso. La batalla real de Barabin, Barabun. Sabíamos que te iba a gustar. La batalla real de Barabin.